En este ejercicio tenemos algo similar, es más directo todavía, porque van a ver cuando obtengamos acá la matriz de la transformación, que es muy, muy fácil de ver esto, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿qué vectores columnas tengo acá? Si tengo 1, 0, 0, tengo 1 acá, 1 acá y 1 acá, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 es x2, 1, así que tengo 0 acá, 1 y 1, 0, 1 y 1, y con el tercer canónico me queda 0 acá, 0 acá y 1 acá, 0, 0, 1, o sea que ya la tengo triangulada, o sea, mi matriz A no la voy a triangular, alguien podría decirme no, pero hay que triangularla de la diagonal para abajo, no, si quieren hacerlo háganlo, les va a quedar igual que esta, no, el mismo rango, pero esta matriz es una matriz triangular inferior, ¿sí? No tiene sentido que yo le dé más vueltas, así que puedo ver que el rango de la matriz A es 3, ¿sí? Es más, podría calcular el determinante de A y el determinante de A me va a dar 1, ¿sí? Si hacen la cuenta, con paciencia, les debe quedar 1, porque es una matriz triangular, precisamente. Conclusión, el rango de la matriz es 3, por lo tanto, la dimensión de la imagen de la transformación es 3. El conjunto de llegada R3, o sea, la dimensión de W, es 3. No me queda mucho para elegir, la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen, debe ser igual a la dimensión de W, perdón, no, 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 debe ser igual a la dimensión de B, es par, esto me serviría para ver, esto está bien pero no estaba bien acá, el teorema de la dimensión no habla de W habla de V, de este conjunto de partida aclaremos que esto es V y que esto es W si no, no sabemos donde estamos parados bueno, como la dimensión de la imagen es 3 y la dimensión de W es 3 por lo que veo allá, esto implica que es epimorfismo ¿por qué? porque si yo tengo un subespacio vectorial la imagen de T es un subespacio vectorial de dimensión 3, dentro de un espacio de dimensión 3 el subespacio y el espacio son los mismos esto viene de antes, ¿eh? bueno, sabemos que es epimorfismo veamos acá V, que es el conjunto de partida tiene también dimensión 3 la imagen es de dimensión 3 para el núcleo me queda solamente la posibilidad de que sea C entonces puedo decir que es monomorfismo como es mono y es epi entonces es isomorfismo ahí están respondidas todas las preguntas es mono, epi e iso por lo tanto es iso muy bien en el próximo ejercicio vamos a ver alguna variante donde no vamos a trabajar con endomorfismos fíjense que si voy de un espacio al mismo espacio se llaman endomorfismos todas estas palabras las tienen que ir asimilando de a poco y a fuerza de hacer ejercicios ¿si? porque de memoria todo de golpe es imposible hasta la próxima